5.45 de la mañana y nos vamos para Vehículos Hurtados a llevar el Jeep a inspección. Acompáñenme a ver este proceso. Bueno y llegamos a la comandancia de Humacao de Vehículos Hurtados. Así que vamos a entrar por aquí y vamos a esperar que nos llegue nuestro turno de la inspección. Vamos para allá. Bueno, llegó la hora de preparar los alpinos para que verifiquen el chasis en todos los números que estén perfectamente bien. Así que vamos allá y vamos a ver que el Jeep nos pase la inspección perfecta. Bueno y ya pasó la inspección por lo menos visual en los números de serie, en números de motor y estamos todos ready. Ahora vamos a hacerle una pequeña entrevista a uno de los agentes para que le expliquen a ustedes mismos en sus palabras por qué se hace este proceso aquí en Puerto Rico. Vamos a ver quién es el que se atreve a hablarle a la cámara. Bueno y voy a presentarles aquí a la gente que nos va a estar diciendo lo que hicimos aquí y el por qué. Bueno y aquí tenemos a la gente Dennis y a la gente Hurti. Explícame en pocas palabras aquí qué fue lo que hicimos y el por qué, la importancia de esto. En el día de hoy estuvimos inspeccionando el vehículo, inspeccionando los números de serie, el número de motor. En este caso vamos a notificar un cambio de ambos bumpers y los zapalodos. Exacto. Ya que cuando las piezas son necesarias, el cambio de pieza es necesario notificarlo. No importa si el vehículo tenga serie en los bumpers o no. Exactamente porque son piezas necesarias. No importa si llevan ley o no porque la ley lo que habla, la ley 8 en el artículo 22 lo que habla es de notificación de cambio de pieza esencial del vehículo. Y los bumpers y los guardalodos son piezas esenciales, tiene el número o no. Se notifica el cambio de pieza que la pieza haya sido comprada en un body part que cumple con todo lo de la ley, su patenta, su licencia de arbitrio y demás. Y de ahí en adelante pasa acá, el que lo instala, el mecánico que lo instala o el jalatero que lo instala, tiene que tener todas sus patentes, tiene que tener su licencia de mecánico o jalatero. Sí. Y entrega los documentos al cliente y el cliente hace lo propio de pasar a vehículo hultado. Esa es la importancia de comprar las piezas en lugares que estén específicamente. Que estén autorizados, que paguen sus patentes, que paguen sus arbitrios, que tengan todos sus seguros al día. Porque esto lo que evita es el vendedor, como nosotros le decimos, ustedes le dicen debajo del palamangor y de carretera. Exacto. El que envía a buscar las piezas por internet y no paga arbitrio y lo está haciendo sin permiso. Eso ayuda a los comerciantes que sí pagan contribuciones y sí pagan los aranceles del gobierno. Muy bien, muy bien. Entonces quiere decir que ahora mismo este jeep pasó toda su inspección y prácticamente todo vehículo que va a salir de Puerto Rico hay que hacerle esto obligatoriamente. Todo vehículo que va a salir de Puerto Rico, sea para la República, sea para Estados Unidos, sea para cualquier lugar del mundo, tiene que pasar por vehículo hultado. Y son dos procesos. Aquí ahora nosotros lo impresionamos en Macao y cuando llegue a San Juan, San Juan vuelve y le hace igualmente otra inspección. Ok, perfecto. Es importante también decirle que se prepara un certificado 325 para notificar el cambio. Se empieza aquí el procedimiento y después en obras públicas terminan el procedimiento. Y así queda debidamente registrado en los sistemas de la policía y de obras públicas. Perfecto, muy bien. Así que yo creo que esta va a ser la última vez que vamos a ver este día aquí en Puerto Rico, ya que ustedes están impresionando un vehículo que se va para Chile. Así que esperemos que ese viaje sea bueno y muchísimas gracias a ustedes por la mañana de hoy, dedicarle su tiempo para este vehículo y para explicarle a las personas cómo hacer las cosas correctamente. Gracias, buen día. Bien. Bueno, y para que ustedes sepan, yo no tengo el tiempo de hacer todas estas cosas personalmente. Hoy saqué el día para venir porque quería que ustedes pudieran ver y aprender este proceso. Y vamos a presentarle al gestor mío, que es el que se encarga de hacer el papeleo, de ir a obras públicas, de venir a vehículos hurtados, de hacer la entrega del vehículo en San Juan. Allá vamos a conocer a otra persona, que es el que se encarga de enviarme el vehículo a Jacksonville y moverme el vehículo en los Estados Unidos o a donde lo vayamos a enviar. Así que vamos con él ahora. Bueno, y aquí les presento al gestor, Alvarado. Alvarado, dime cuál es el rol tuyo en este revoluto que estamos haciendo. ¿Cuál es tu rol en esto de los vehículos hurtados y los carros? Bueno, llevar los vehículos especiales a vehículos hurtados, hacer todos los trámites de documentos como ACA, obras públicas. Lo que conlleva el tiempo que yo no tengo para bregarlo. Exacto, todos los documentos yo los hago, declaración jurada, comprobante y todo para exportarlos hacia los Estados Unidos. Eso, verificarme todos los papeles, que cuando lleguemos aquí estemos totalmente en ley, que nos vaya a pasar algo malo. Correcto. Y llevarlo a San Juan y entregarlo allá en Crowley, a Aristide. A Aristide. A Puerto Rico, a Calas Lógicas. Exactamente. Así que ya en el momento nos vamos, el aguacero está cayendo y nos vamos para San Juan. Vamos para allá. Saludos gente, ya estamos llegando aquí a la zona portuaria, hacia el muelle Crowley, donde vamos a entregar el jeep que va de camino para Chile, el JK dos puertas verdes. Andamos en el ahora mismo. Vamos de camino por ahí ya. Vamos de camino por ahí ya. Gracias por ver el video 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 En el sur de Chile Muy bien Así que próxima vez que nos vamos a ver haciendo esto Va a ser con el Jeep que se va para Panamá El Grinch si sale Si no pues el de Arlene Y el de Israel Cuadrado Y el de Jaime también Que nos vamos para Moab 2021 Así que gente espero que les haya gustado este corto video Y educativo para ustedes Y nada no olviden suscribirse al canal Y compártanlo para que las demás personas Aprendan que no se compren cosas a lo loco en la carretera Verifique que usted se lo está comprando un negocio autorizado Que tenga papeles Que tenga patentes Que tenga permiso de uso Que tenga todo Para cuando la policía lo pare Y le diga ¿Tienes todo esto? No lo tengo Pero llamo a Guardi Y que me lo envíe Y yo se lo envío seguida Pero si lo compraste bajo un palo mango Asegúrate que las hojas tengan papeles Y tengan sellos Porque te van a quitar el Jeepito Que con mucho trabajo es montado Así que esto es un consejo Nos vemos gente Llegamos al taller aquí Después de estar en microjuntado El San Juan enviando el Jeep para Chile Tenemos al Jeep aquí de Panamá Míralo como va Ya lo deshuesamos Vendimos las trepador Y vamos a verificar que esté todo bien Cajebola, todo aceite, lubricante, transmisión Todos los fluidos Diferencial, transfer, todo Para que el Jeep pueda hacer el viaje ¿A dónde? A Moab Porque se va conmigo para Moab El panameño va a aprovechar Y se va conmigo hacia Moab Y después que viene de Moab Lo deja en Miami Y lo manda a Panamá Así que se va a dar el gustazo De la pasión con Guardi of Pro ¿Con quién más? No hay otro que lo haga así Así que le vamos a poner Cooper STT Pro Pero vas aquí Vamos a poner esa goma Porque esa goma Yo sé que van a dar el viaje Van a dar la talla en Moab Y van a llegar a Panamá Perfectamente bien Así que gente Este es el principio De este proyecto Ponerlo al día De todo Y vamos para encima Vamos a ver que tenemos en el taller Antes de que De que les cierre el video Para que vean lo que hicieron hoy Los muchachos Mientras yo no estuve Bueno y estamos estrenando Estrenando aquí La maquinita La Carnage Welder Que por fin llegó Y estaba tirada por ahí Por la casa mía Sin usarse Bueno gente Y en la tarde de hoy Nos vamos a despedir Con esta gran Cherokee Que tenemos aquí Vamos a hablarles Un poquito de ella Y después nos despedimos Y que tenemos aquí Tenemos una gran Cherokee Esta agua Creo que es del 2000 Si no me equivoco Es 4 litros 6 cilindros en línea Y este fue un vehículo Que nosotros hicimos aquí Como para allá Para el 2012 o 13 Suspensión brazos largos Rosti Con gomas 35 Aro verlo Y todo lo que pueden ver ahí Tenía bumper de frente Tenía bumper de atrás Y que pasó Ya Leonardo Se cansó De ver su guagua Con gomas 35 Y decidió Decir Venir acá Y decirme Guardi Vamos a pasar a otro nivel Quiero que la agua Se vea diferente Y si quieres que la agua Se vea diferente ¿Qué hay que hacer? Ponerle gomas 40 Y eso es lo que vamos a hacer ¿Y cómo le vamos a poner Gomas 40 A esta gran Cherokee WJ? Bien fácil El diferencial delantero Se va El diferencial trasero Se va Así que vamos a montar El diferencial Dana 44 De JK La parte de atrás Dana 44 De Rubicon JK La parte del frente Lo vamos a reforzar Todo lo más que podamos Y vamos a convertirlo En 8 tuercas Al frente Y atrás Quiere decir Que esos aros Se van también Vamos a poner Aro 8 tuercas Vamos a poner Gomas 40 Las gomas que seleccionamos Son las Masi Razor Que es de las pocas gomas Ahora mismo Que hay disponibles En el mercado 40 13 50 17 Y eso casi no queda Entonces ¿Qué más? Vamos a largar la suspensión Para poder poner las gomas Más para atrás Ves que la goma está muy aquí Vamos a echarla más para atrás Al frente Vamos a echarla para el frente Vamos a ponerle ARB 35 estrellas delantero ARB 35 estrellas trasero Vamos a hacer El diferencial Dana 44 Lo más fuerte que se pueda Eso va a ser un Dana 60 interior 44 exterior Para que sus gomas 40 peguen Y el diferencial no toque casi en el fango A la parte de abajo Así que ya saben Yo no sé que él va a hacer con los diferenciales Que le va a sacar a esa guagua Imagino que lo irá a vender Tienen ARB delantero ARB trasero Pero sí hay que hablarlo con él El de atrás creo que es un Dana 44 Que se llama HD Creo que el housing es de aluminio Y el del frente es un Dana 30 Pero también tiene su local El ARB y todas esas cosas Sigue con la misma suspensión Brazos largo Y cuando finalicemos este proyecto Entonces se va a llevar a hacer El bumper trasero El bumper delantero Me imagino que acá Agua Donde Junito Welding O no sé En dónde lo irá a llevar Así que yo me voy a encargar De poner los diferenciales Y poner el agua a coger perfectamente Y creo que vamos a montar PSC y todo Así que estén bien pendientes De este proyecto Que está a punto de entrar al taller Tan pronto salga La Toyota Pickup Que sale la semana próxima Entra esta guagua Y esta agua se hace Y ahí entonces entran Los LJ Unos LJ que tengo aquí Unos TJ Y vamos a ir acabando los proyectos Para ver si le meto mano A la guagua de Jeremy La Tacoma Y después la guagua De Pancho Gatica El dueño de Laguna Off-Road De Chile Otro vehículo más chileno Aquí en Guardi Off-Road Pero la Tacoma Digo La Comanche de Chile Lo más seguro se queda aquí Para el disfrute de él Y venir y disfrutar con nosotros Todavía no sabe Y se la va a llevar Sí sé que la vamos a llevar A Estados Unidos Para Moab Pero yo creo que no Se va a llegar finalmente En el destino No va a ser Chile Se va a quedar en Puerto Rico Así que gente Esta es la gran Cherokee de Leonardo Que va a dar un cambio Bien buena gente A los Guardi Off-Road Yo me despido de ustedes Aquí con el Jeep de Kendo Kendo García Ya está terminado Ya pronto se lo lleva Nada gente Espero que hayan disfrutado De este video Le quise enseñar bastantes cosas De lo que es el proceso De vehículos hurtados Para que Gonzalo Allá en Chile Pueda ver lo que sucedió Con su Jeep Y él está en su comodidad De su hogar Viendo como nosotros Nos encargamos De su producto Él donde él puso el dinero Está seguro Que es en nosotros Y nosotros le respondimos a él Y hoy enviamos su vehículo Aproximadamente Este viernes O el lunes Está montado en una barcaza Saliendo para Jacksonville, Florida En donde lo va a recoger Allá tengo Aristides de aquí de Puerto Rico Pero él tiene su gente Export Logistics Que él es el dueño Y va a mandar una grúa A recogerlo en Jacksonville Y lo va a mandar a Miami En donde lo van a montar En un contenedor Para mandarlo a Chile ¿Cuánto tiempo se irá a tardar? No lo sé Pero yo voy a mantenerlos Ustedes al tanto De lo que va a estar sucediendo Con ese Jeep Hasta que llegue A las manos de Gonzalo En Chile No olviden suscribirse al canal Denle like Y los quiero un montón Y espero que hayan aprendido bastante Con todo lo que les hemos enseñado El día de hoy